Vamos a otro asunto, el asunto del turismo y de las campañas contra el turismo. Bueno, del bloqueo contra el turismo, porque vamos a empezar por el principal emisor de turismo del mundo, que es la población de Estados Unidos, y que está prohibida para Cuba. Prohibida para un país turístico que está a 90 millas. O sea, es decir, sería inmediatamente si abrieran el telón de acero, si levantaran el muro, no de Berlín, sino el muro del bloqueo, el muro de Miami podríamos llamarle, si levantaran ese muro o si lo derribaran ese muro de la vergüenza y de la falta de libertad, que es el bloqueo de Estados Unidos, ¿cuántos turistas habría en Cuba y cuántos miles de millones o cientos de millones se ingresaría a la economía cubana cada semestre, por ejemplo? Bueno, nos lo dice Ana Teresita González, diplomática cubana. De no existir bloqueo y la prohibición de nacionales de Estados Unidos de viajar como turistas a Cuba, se estima que la cifra anal de visitantes a la isla podría alcanzar, en un primer momento, porque hay cifras que dicen que esto avanzaría, un millón doscientos mil, lo que convertiría a Estados Unidos en el principal mercado emisor de viajeros a nuestro país. Bueno, esto estamos hablando de que podrían ser quizás mil y pico millones de dólares, así, en un voleo. Y bueno, claro, pero no solamente se conforman con prohibir, violando la constitución de Estados Unidos, prohibir viajar a sus ciudadanos para que no ingresen dinero a la economía cubana. Además de eso, están encercenados las poquitas licencias de viaje que aprobó Obama, las eliminó Donald Trump, muchas de ellas, o la mayoría, ahora es cierto que ves a algunos visitantes de Estados Unidos, pero muy pocos y bajo circunstancias muy especiales. Y con un comisario político de Estados Unidos que tiene que informar de lo que hacen, hay que decirlo así, porque esto son las cosas del muro, del muro y de la... ¿cómo era la policía de Alemania Democrática? La Stasi, ¿no? Era el demonio aquello de la Stasi. Bueno, estos son peor que la Stasi. Que, bueno, que esa caricatura de la Stasi que nos venden en las películas, ¿no? Tiene que ir con un comisario político que informe del recorrido y justificar que ese viaje es un viaje para fomentar y educar en la democracia al pueblo cubano. Oigan, en la democracia. Exactamente. Bueno. La falsa democracia. Bueno, aquí hay un elemento también que hay que apuntar. Aparte de la prohibición que tiene por el gobierno, la administración de Estados Unidos, los ciudadanos de su país, contraviniendo la constitución de los Estados Unidos y contraviniendo esa narrativa que nos dice constantemente que la libertad, que la democracia, los derechos humanos... ¿Y dónde está aquí la libertad? ¿Dónde está la libertad de los ciudadanos de Estados Unidos que quiera ir a Cuba como turista? Que quiera conocer Cuba. Ah, no, no puede ser. Tiene que ser ir bajo una licencia muy especial, con una serie de requerimientos que tiene que cumplir. No gastar. Sí, sí, no. No puedes ir al hotel que tú quieras. Exacto. Pero no solo eso. Ya no solo es que tengan ese corset o esa limitante los ciudadanos de Estados Unidos, sino que hay campañas para desestimular el turismo al resto del mundo. O sea, dentro de esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial está el intentar que la economía cubana no crezca. Se sabe que el turismo es un factor importantísimo. De hecho, es la vida de muchos países, pequeños países del Caribe, caribeños, viven del turismo. Entonces, y ahí Cuba tiene una competencia importante con República Dominicana, con Cancún, México, en fin. Pero lo más importante es cómo el imperialismo, ver cómo el imperialismo de los Estados Unidos ya no solo le prohíbe a su ciudadano viajar a Cuba libremente, libremente. Ellos que son los campeones de la libertad y la democracia, pues aquí cruje esa narrativa. Sino que desalentan con falsas noticias, con mentiras, con manipulaciones. Y con leyes. Y con leyes. El turismo de los ciudadanos, incluso del mundo, para Cuba. Constantemente están desalentando eso para que contribuyan, los que se niegan, que contribuyan a la asfixia económica del país, con la pretensión equivocada, errónea, imposible de derrotar la Revolución Cubana. Pero no solo eso, sino que encima hacen una ley o aprueban una ley donde se sanciona, personas, o sea, personas que vayan de turista a Cuba, no pueden viajar a Estados Unidos. O si viajan para viajar a Estados Unidos después, tienen que... Entrar en la rueda de las visas. De las visas, pedir visa. Y eso ya es un entramado ahí que... Olvídate. ...puede que se lo den, lo más probable es que no se la den. Y que no llegas a tiempo. Es decir, fíjense que entramado más diabólico, más absurdo, y después dicen que no hay bloqueo. Dicen que no hay bloqueo y imponen esa ley para que personas que viajan normalmente a Cuba, que quieren hacer turismo en Cuba, después quieren ir a Estados Unidos, no puedan ir o tengan que entrar por ese túnel de los visados, que en la mayoría de los casos, tratándose de personas que vienen de Cuba, aún están en Cuba recientemente, no puedan obtener ese visado.